La noticia de hoy, Paul Stanley y Joely Bernat celebran hermoso Baby Shower a su hija Victoria que está a días por nacer. En la entrada observamos hermosos retratos dando la bienvenida de la última sesión de fotos de Joely y unas letras en grande con el nombre de Victoria. El color que predomina es el rosado pastel, la decoración muy hermosa y fina cuidando cada detalle. Entre los invitados presentes observamos a Marta Figueroa, Bernardo Javier, Jimena Longoria, entre otros. Se la pasaron increíble, un Baby Shower espectacular. Todos querían fotos con los futuros papás. Por supuesto no podía faltar divertidos juegos en donde los futuros papás participaron. Deliciosa variedad de comidas no podía faltar para los gustos más exigentes. Se llegó la hora del pastel, una decoración muy especial, decía el nombre de Victoria. La casa estaba llena, todos los invitados encantados, felices, disfrutando de la fiesta y la sorpresa fue música en vivo en donde la abuelita de Victoria mostró sus mejores pasos. Victoria recibía muchos regalos, como si la navidad se había adelantado. Joely dedica unas palabras, gracias a todos los que fueron parte del Baby Shower ayer por tanto cariño. ¿Qué te pareció el Baby Shower de Victoria? Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. Chao.